el llamado grupo de mejor conocido también como grupo de la muerte pues ha muerto pues señores el criterio de grupos es algo que debería cambiar en el clásico mundial en el futuro o no en sus comentarios ojalá que ustedes dejen esto puerto rico venezuela y república americana tres potencias del béisbol coincidieron en un mismo grupo en la ronda inicial con sólo dos países disponibles a cuarto de finales de este béisbol por la segunda vez en cinco versiones obviamente ahí también estaba nicaragua israel el punto es que todos todos se ya quedaron eliminados pues habían quedado eliminado ya para este para este sábado el último de ellos fue el equipo de venezuela que cayó ante eeuu pues las tres potencias del béisbol se enfrentaron en la primera fase del clásico mundial de 2023 esta fue la segunda vez que las tres selecciones puerto rico dominicana y venezuela coinciden en un mismo grupo ocurrió en el año 2013 en el iran visto de san juan puerto rico con venezuela quedándose fuera de la segunda ronda ese año puerto rico y república americana jugaron la final a favor del equipo de la república dominicana ya pues estos países están familiarizados con estar repartidos repartidos pues de ese modo en el año e inaugurada en el año 2006 venezuela y república americana jugaron juntos en la primera ronda en el 2009 en el 2009 puerto rico y dominicana se toparon en el grupo de en el 2007 se dio la combinación de los boricuas y los venezolanos sólo en la segunda edición dominicana no adelantó a la segunda ronda como ocurrió este en este 2023 son diversas las opiniones muchos coinciden que lo mejor para el torneo sería sortear los grupos para que se para que no se sufra con tanta frecuencia que equipos altamente competitivos queden fuera algunos incluso no entienden el criterio con el que pues se aglutinan las selecciones en cada grupo siendo 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 un ejemplo que cuba por ejemplo estuvo que a en esta oportunidad en el grupo a junto a panamá china taipei italia países bajos en de los isleños de las antillas mayores a lo que me pareció algo lógico que cuba por ejemplo fuera tan lejos de jugar que fuera para japón pero nada otros ven bien que estas tres potencias latinas dominicana puerto rico y venezuela coincidan temprano encuentren pues mejor sabor de al grupo llamado grupo de la muerte dándole grandes asistencias a estos partidos en diez partidos divididos en cinco días la asistencia en el en lean de popar fue un total de casi 300 mil personas así es y hay quienes pues son indiferentes pues en algún momento se tendrán que enfrentar si han de salir campeones al final el clásico se trata de eso ganar o sea que los mejores canen las selecciones están enfocadas en competir y dejar el resto a los organizadores pues los otros grandes tradiciones de béisbol las otras grandes potencias son eeuu méxico que avanzaron recordar a ustedes y que coincidieron con colombia gran bretaña y canadá en la sede de arizona y cuba por igual del trío poderoso restante sólo sobrevivieron en esa ocasión pues venezuela que fue la que puso cuarto de finales tras vencer a puerto rico y quedarse en la segunda ronda y república americana que ni siquiera pudo pasar al siguiente nivel pues con la eliminación de venezuela en cuartos de finales ninguno de los tres de los cinco favoritos que coincidieron en el grupo de sobrevivió a la semifinal y ya ustedes saben lo demás pues son ausencias son ausencias muy dolorosa pero sólo uno podrá ganar el clásico mundial obviamente pero qué piensan ustedes debería tomarse este criterio del grupo b donde están nuestros equipos que le hicimos mención debería sortearse y si es que se escoja de esta manera debería equilibrarse de otra manera nos gustaría saber qué piensan ustedes en ese sentido señores muchos como decíamos entendíamos incluyéndome que no era justo que por ejemplo cuba fuera tuviese que ir a jugar al oriente a japón específicamente pudiendo haber jugado quizás aquí en miami o en arizona para así decirlo y para así mencionar uno de estas cosas que nosotros entendemos y lógica en sus comentarios por favor déjenos saber cómo ustedes creen que debería ser jugado o sea cómo deberían estar divididos los grupos del clásico mundial de béisbol recuerden que en esta ocasión fueron 20 equipos no sabemos si en el 2027 habrá más no sabemos de criterio va a tomar la mlb en ese sentido lo que sí sé también es que la mlb tiene que tomar en cuenta que equipos como nicaragua israel son equipos que no vemos nosotros con el nivel que puedan estar compitiendo en el clásico mundial de béisbol no es que ellos no merezcan no es que ellos no deban crecer eso entiendo que debe ser así pero en la por los resultados que tuvieron pues lo vimos equipo con muy poca calidad para estos niveles así es señores gracias por estar con nosotros por favor suscríbase al canal que eso no cuesta nada es gratis señores por favor suscríbase gracias y que dios les bendiga gracias